Estamos trabajando todos los días con ese propósito que nos estamos aplicando a fondo, que podemos tener diferencias en lo político con el gobernador, pero que en el tema de seguridad estamos actuando de manera coordinada, porque no se puede politizar el asunto de la seguridad. Me dices, la vez pasada nos dijo que se iba a apoyar. Yo puedo comentarte que ya lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Pero ¿cómo concretamente lo hemos hecho? La vez pasada no teníamos 18 cuarteles de la Guardia Nacional. Pero también te voy a dar otro dato que es importante. Tenemos más de 3 mil elementos de la Guardia Nacional. Guanajuato es de los estados que tiene más elementos, tanto de la Guardia Nacional como del Ejército. No nos hemos quedado con los brazos cruzados ni le hemos dado la espalda al problema. Lo estamos enfrentando. 18 instalaciones que ya tenemos, pero se tienen programadas 23 más. Queremos hacer 15 instalaciones más y esto significa 2 mil elementos más también. Se va a reforzar todo lo que tiene que ver con la labor de inteligencia y de actuar como lo estamos haciendo de manera coordinada y de perseverancia. de estar todos los días en Guanajuato, como en todo el país, todos los días nos reunimos desde muy temprano los responsables de atender el problema de la inseguridad pública, de la violencia. Todos los días de 6 a 7 de la mañana, de lunes a viernes. Nosotros recibimos diario el reporte de lo que sucede en todo el país. Les podemos decir lo que sucedió ayer. Esto antes no lo hacían las autoridades. ¿Ustedes creen que los presidentes se levantaban a las 5 de la mañana? No había ni siquiera estadísticas diarias. Se daban a conocer las estadísticas cada mes. Nosotros sabemos lo que sucede todos los días. ¡Suscríbete al canal!